Cuanto más y más lo llenas, menos pesa. Si en una mano tengo 10 naranjas y en la otra mano tengo 10 naranjas, ¿qué tengo? Alta delgadilla y echa humo por la coronilla. ¿Cuál es el animal que si le das la vuelta ya no es ese mismo animal? Un bichito verde sobre la pared, corre que te corre, busca qué comer. Sal al campo por las noches si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. Nací en blancos pañales, en verde crecí y luego para siempre en amarillo quedé. ¿Cuál es el pez que más mojado está? Pequeño como una nuez, sube la cuesta y no tiene pies. Todos me pisan, pero yo no piso a nadie. Ven a elumerá, un plan de pobreza grabado. ¡Cuál es el pez que más le reú射 entre los hueos y aprecio a nadie. ¡Vamos!